Primera manga de largada Atención y bala por bala comisario a controlar Damas Pro, Damas A, Damas B, Damas C y Master D Repetimos, primera manga Damas Pro, Damas A, Damas B, Damas C y Master D Apenas salen, salen a la derecha por la calle esta que está a mi espalda Segunda manga Pro, C, C1 y C2 A los 5 minutos recién, así que no se amontonen por favor No me hagan enojar a la Mónica porque ya saben que es de pocas pulgas Por favor, o no Mónica Más o menos, hoy está contento porque hace calor Tercera manga, Pro B, Master B1, Master B2 Cuarta manga, Pro A, categorías Master A1 y Master A2 Quinta manga, Pro Belín, categorías Belín, juveniles y sub 23 Y sexta y sexta y última manga, categorías promocionales, varones y mujeres y menores Bueno, Damas Pro, Damas A, B y C y Master D a la línea de largada Cargaron, Damas Pro Dale Mariela Dale Estela Pero creo que vos mandas, hombre, por ahí Por ahí, chicos, vamos, vamos Gracias. ¡Dale, Gallego! ¡Dale, Martín! ¿Promociona o él sale? ¡Largará! ¡Más 0 a 1! ¡Dale, Merengue! ¡Largará! ¡Más 0 a 1! ¡Dale, Merengue! ¡Polocín! ¡Más 0 a 1! ¡Dale, Merengue! ¡Dale, Merengue! ¡Dale, Merengue! ¡Gracias! 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 Mirá que podio hermoso Están todos, che! Están los cinco ¡Fuerte el aplauso para el Master C1! ¡Dani Pogor! ¡Dani Pogor! ¡Aca te necesitan! ¡Cristian Macías! ¡Dani Pogor! ¡Dani Pogor! ¡Por favor! Acá Cristian Macías quiere hablar urgente con vos Dani Pogor, por favor, Dani Pogor Dani Pogor, por favor Acá Cristian Macías quiere hablar con vos Bueno, bien arriba, fuerte el aplauso La categoría Master C2 Bien arriba, ahora fuerte el aplauso, fuerte, fuerte Pro Master B, fuerte el aplauso, bien arriba, señoras y señores Master B1 Master B1, ¿están todos? Bien arriba el aplauso, por favor La categoría Master B1 Fuerte el aplauso por esta categoría Master B2 Lo asalto del podio Pro Master A Señoras y señores, bien fuerte el aplauso Bien arriba las manos Bien arriba Señoras y señores, Pro Master A Gracias, Marta Dani, pero hay un tipo en el podio Me alegra mucho Me alegra muchísimo verlo no solamente en el podio Sino verlo correr, lo que más me pone contento de vos Y lo sabés muy bien Y lo sabés muy bien, ¿eh? Fuerte el aplauso Qué pedazo de categoría Master A1 Bueno, para un poco Bueno, qué lindo podio, mirá Mirá, mirá lo que es ese podio Fuerte el aplauso, por favor Mirá lo que es ese podio Fuerte el aplauso, señoras y señores Para Pro Elite, fuerte Que se quede en un quillo lo más alto Del podio Doble, 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 doble aplauso, che Bien, gracias el público, gracias Fuerte, 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 fuerte Fuerte el aplauso Categoría Elite Se fue a Villa de Soto, Córdoba ¡Bel baile! Con 23, señoras y señores Con un son fantástico Hasta ahora fuerte el aplauso Fuerte para esta categoría Categoría Super Pasando, se fue a Villa de Soto Otro podio para Villa de Soto Bien arriba Fuerte el aplauso para esta categoría ¿Dónde están, chicos? Alvironi Camuso Camuso se fue Alvironi Camuso Camuso Acá está, acá está Alvironi Que va Lo que está entrenando es fecha nueva Quinto, 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 flaco Lo que está entrenando O estrenando es fecha nueva Camuso, Mati Camuso, no sé dónde está Se puede creer Se puede creer Categoría General, caballeros Competitivas Señoras y señores El mejor tiempo Se lo llevó Matías Baudino Se va para Córdoba Capital de Triunfo Tenemos que saludar Al querido Camisi Que se rompeó la bici El santofecino El pura cepa Fuerte el aplauso Señoras y señores Bien arriba Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Promo, damas Señoras y señores Acá está esperando a Santa Fe Fuerte el aplauso Señoras y señores Que linda categoría Menores Fuerte, fuerte Fuerte Que agranda Muy bien Debudo el segundo Dimensionero Priario Muy bien Debudo el santofecino También Fuerte categoría A Gastón Promo Lo más alto del podio Departamento Minas Desafío Gris Mara Comuna en la playa De Villa de Soto Unos 50 kilómetros Para adentro Fuerte el aplauso Para esta categoría Promo C Señoras y señores Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡BRAVO!